Ni siquiera los aliados de la Revolución Ciudadana respaldan una posible amnistía a Ricardo Patiño. Patricio Díaz cuenta que también fue rechazado por Construye. La posibilidad de que uno de los líderes de la Revolución Ciudadana reciba amnistía no es vista con buenos ojos por el resto de las organizaciones políticas de la Asamblea. Un colectivo presentó a la legislatura que fue cesada un pedido para que Ricardo Patiño reciba el perdón en la investigación en su contra por instigación. La presidenta de la Comisión Encargada, Paola Cabezas, anunció que debe seguirse el trámite de esa y otras solicitudes. Pero sus aliados, en la mayoría, ya advierten que no apoyarán una amnistía para el ex canciller. El Partido Social Cristiano desde el anterior periodo se opuso a los procesos que se presentaron y esta vez mantienen la postura. Este no es un punto de acuerdo, nunca ha estado en nuestra agenda y por lo tanto nuestro voto será en contra. En la Alianza Democrática Nacional ADN, como se conoce al nuevo oficialismo, destacan que esa posibilidad no fue parte de ninguno de los diálogos y tampoco la respaldarían. Personalmente creo que no debe darse, creo que no debe continuar, inclusive hace unos minutos hablábamos como bloque. No es la intención de esta asamblea venir a dar amnistías, ese no es el concepto que nosotros habíamos planeado para la nueva asamblea. Construye. Rechazó la opción abierta por el correísmo. Paul Buestan es parte de la comisión donde se tratará el tema. Pero sobre todo por un tema de consecuencia con el pueblo ecuatoriano. Es impresionante que pese a todo lo que vivimos en inseguridad, en impunidad, en corrupción, estemos preocupados en buscar amnistías. Nos opondremos y esa será nuestra posición de tres asambleístas de Construye 25 que estamos en esa comisión. Para una amnistía se requieren 92 votos. Si las organizaciones políticas mantienen esa postura, para el correísmo será difícil alcanzar esa cifra. En marzo del año pasado, en la anterior asamblea, se consiguieron la amnistía para sus coidearios Paola Pavón, Virgilio Hernández y Joffre Poma. La amnistía para Leonidas Dixia también deberá ser tramitada en este periodo legislativo.